Música Hola señores y señoras ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La inauguración de nuestro querido Crazyland, la serie donde va a ser La p***, vamos a darle duro Vamos a darle duro, vamos a darle duro Y daré la cuenta atrás, daré la cuenta Atrás, p***, y desencorcharemos Este hermoso Esta hermosa cava, esto está tirando Esto está tirando, esto sale Se viene papito, se viene Se viene Crazyland, chicos, una serie de roleplay Con muchos streamers y youtubers Vale gente, vamos a empezar, vale Esto con dedicatez, hay que desencorcharlo Vale, quitamos el taponcito Así, voy a desencorchar Este cava y a su vez Voy a brindar 10, 9, 5, 4, 3 Vamos allá, eh Mirito Vamos ahí hostia Vamos This is Crazyland, baby This is Crazy... No Bueno, 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 bueno Le he liado Pero no pasa nada Toma, me lo mojo Esto es Crazyland Esto es mi p*** serie Espero que lo disfrutéis Con todo el placer del mundo Pasamos en el resto Brindo por vosotros Y que comience la p*** serie Vale mis chicos Avanzar Avanzar Iros hacia el mundo De Crazyland Ahora me toca Gente del chat Me toca limpiar Porque es que no sabe ir a que diado Un momentito Vamos chicos Vamos a ver Crazyland La primera vez que estamos yendo Por aquí podéis ver el puente Vale El puente Y ahora vamos a ver un poco el poblado Vamos a ver el poblado Aquí tenemos el poblado, chicos Entramos por aquí Esto pues es digamos lo que tenemos de poblado Voy a enseñar un poco Y ahora vamos a irnos ahora a buscar la zona Vemos aquí un poco como tenemos lo que viene siendo el pueblo El pueblo poco a poco se va a ir desarrollando Vamos a irnos a buscar una zona para vivir Así que Let's go Con nuestra aventura, chicos Espero que os guste la serie Que la disfrutéis Porque tiene un curro increíble Y pues nada Bueno, ya He pillado muerto No me sorprende para nada Así que Vamos a irnos a por nuestra zona Vamos a irnos por aquí A la aventura Bueno, una pequeña oveja Me la voy a llevar Para tener comidita, obviamente ¡Vente pa' aquí, baby! Venga Me lo llevo pa' ahí Venga, let's go Vale, vamos a intentar buscar una zona guapa Como tengo aquí ovejas Pues mira, ya me puedo hacer la cama Aunque creo que necesitamos tener todos cama Pero bueno Poco a poco, chicos Poco a poco Vale Picamos esto un poquito Vale, pues venga Vámonos Animalice ha muerto también Mucha gente ha muerto Tengo el teclado Lleno de cava Bueno, más adelante Miraremos todas las zonas Y todo lo que está Digamos, de decoración En el de esto Y vamos a disfrutar un poco Vale, yo como salto por aquí Ahí, ahí Me quiero meter ahí Me quiero adentrar Vale, gente Pues si ya todo va bien Ya en el siguiente día Todo lo miraré He visto una cosa He visto esto Y me voy a agenciar de las islas Me voy a ir a vivir a las islas, chaval Vamos a tener la casa en las islas ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Chicos ¿Os habéis fijado la pedazo Montaña Barra Báilase Báilese Oficialmente tenemos zona De donde vivir O sea Mirad esto Me voy a quedar las dos islas Soy así de hijo de puta Voy a ser un puto jeque, chaval Mirad esta zona, hermano Es preciosa Mira, vivo a tomar por culo ¿De todos? No sé dónde están, tío Los pocos que han quedado Están por ahí Yo me voy a quedar aquí Hostia, hostia, hostia Pero esto es muy vasto, eh Es muy vasto Qué bonito, tío A ver, a ver Todo lo que hay aquí, eh Buah, es que me puedo montar unos muros Me puedo montar de cosas Que no están medio normal, eh Esto otro mundo, eh Esto otro mundo ¡Es enorme, hermano! Esto ni parque jurásico Te lo juro Ni jurásico park Pues nada, voy a picar un poco Pero eso sí Eh Temas de recursos aquí Jodidísimos, eh En plan Me agencio las islas Pero Bueno, si las uno Por puentes y tal Siguen siendo dos islas Es que aquí puedo sacar Una de contenido Puedo sacar una de contenido Flipante, eh Pero flipante O sea, una puta locura Dame ahí la maderica Dame la maderica ¡Fua! ¡Fua! Es guapísimo Bueno, bueno Me ha caído un mes Y voy a hacer La mesa de crafteo Porque la verdad es que Sin mesa, pues F de chat, ¿sabes? Vale, la mesa la tenemos aquí Unos palitos ricos Y vamos a hacernos Aunque sea Vamos a hacernos comida Sin comida estamos jodidos, baby Gente de chat ¿Qué queréis que hagamos? En plan ¿Esto qué es? ¿Piedra normal o qué es? Sí, es piedra normal Es piedra normal, sí, sí, sí Creo que no está mal En plan Si no me emborracho No pasa nada Pero El cava este Ha que aprovecharlo Bueno, yo iba tirando gotas Eh Esto a vuestra salud Qué rico, papu Tú activado, ¿sabes? Y nada Yo aquí picando ¿Sabes? Un poco de piedra Pues intentaremos hacer directo Seguramente mañana haríamos directo De Kreisland También Pero a mí va a hacer Sí, sí Voy a hacerme un pico En plan Voy a hacerme un pico Y ahora cojo Y me hago el horno Y me hago la comida Que sin comida Me voy a morir ¡Me quedan tres muslitos! ¡Tres muslitos que me quedan! Necesito Bueno, utilizamos la madera Para hacer un poco Y ya está Eso sí Necesito más madera Vamos a picar esto Eh Qué preciosidad Te lo juro Ay, el creeper Corre No, no ¡Qué es esto! No, me matan No, 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 no No, no, no La lana La lana No, es bambi Hermano, que me anfiti un kamekameha Lo está dejando, eh No Cago en la puta Me han matado Vale, te digo una cosa Vamos a negociar El primer negocio Te digo una cosa Y tú me dejas que me quede Un item ¿Cómo negociar? Pero estos son cosas ya ilegales, eh Estamos Estamos atentando ¡No! Estamos intentando contra los dioses Mate, mate, escúchame Yo te paso una información que tú no sabes Y tú me dejas que me coja un ítem Solo uno A ver, yo como tal A ver, yo no tengo poder Aún, o sea, nadie tiene poder Pero yo, ¿de qué habláis? Un ítem, mate ¿Un ítem de qué? Cualquiera Una piedra, una polla ¡Eh! Un ítem cada uno Yo solo digo una cosa Los dioses ven todo Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable O sea, la gente se ha ido, creo que a tomar por culo Yo de hecho, espérate, voy a construirme un barco Porque si no me hago un barco Ir hasta donde está, bueno, ir al pueblo Me va a ser como casi imposible, ¿sabes? Yo voy a seguir el río Tocho A ver qué es lo que pasa Voy a seguir el río, como una buena persona ¡Hostia! Claro, estoy cocinando carne Pero me estoy cocinando a mí mismo, tío En plan, es carne mía Oye, yo también, yo también tengo carne Bueno, a ver, técnicamente Técnicamente, soy un lobo ¿Vale? Aunque me veáis con un cuerpo humano No, perdón, bueno, ah, soy un lobo Yo era un humano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo he tenido mis épocas y pues en una época un poco bajona Me violea una bruja Y me maldijo con tener una cabeza de lobo Por eso tengo esta cabeza de lobo Y pues ahí está la historia Te la cuento a ti porque ya tengo confianza Yo creo que vamos a hacer buenas migas Y creo que merece saberlo, es mi secreto Eso está bien Es una pena 1, 2, 3, 4 1 Bueno, pero aquí me tengo que tirar una noche Y pensar, pensar como... Bueno, bueno, vaya un poco de miedo Zona Vale, y mientras tengo el pico, joder Escúchame, los controles van un poco raros, eh Eso sí que es cierto que lo estoy notando Que van un poco raritos Vale, yo ya marco mi zona Igualmente ya se puede hablar eso luego con los dioses Escúchame, yo estoy bajo tierra Voy para allá, voy para allá En plan, voy donde está justo ahí y pico para abajo A ver... Nax, estoy bajando, eh Como haya lava... Bueno, espérate No hay lava, no hay lava Escúchame, espero que... Espero que me tapes bien el bujero, eh Luego, luego espero que me tapes bien el bujero Que esto... Pero tú, que vas a vivir bajo tierra En mi destino, en mi misión ¡Que mal! Hostia, he encontrado una grita He encontrado una grita ¿Estás aquí? Eh... No, pero sé dónde está la grita Eh... Bueno, nada, que... En plan eso, que... Me cago en la puta del creeper No, la torcha La he abandonado, la he abandonado Matt, te estoy viendo Pues dónde estás, cabrón Llevo media hora buscándote Mira, mira, mira A ver... Mira a través de... Te veo, te veo Dame un momento ¡Ay, te veo! ¡Y yo, 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 yo! ¡Y yo, Juan! ¡He perdido la... ¡Ah! Mierda, se me ha caído... Se me ha caído la antorcha ¡Hostia! Me cago en su po... ¡No! ¡La lava! Sometimes... ¡No, no, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.